Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Aquí saludándoles nuevamente con Nayeli. Y pues, en esta ocasión Nayeli me pidió que ya le haga cambio de look. Bueno, creo que ya es necesario, vean. Está bien maltratado este pelo. Nosotros así hicimos. Esto de aquí está bien maltratado ya que pues cuando se lo hicieron en el salón, pues por el, ¿cómo se llama? El decolorante. Eso quema mucho el pelo o cabello, como le digan, ¿va? Nosotros le hicimos pelo. Entonces, ella se lo había hecho de azul en ese entonces, ¿va? Y pues yo le, ya del suelo, le hice el cambio aquí. Y ahorita pues ya... ¿Por qué me echó primero un rojo? Ah, rojo, ¿va? Sí. Porque este ya fue un poquito más oscuro. Y ahorita pues le vamos a, le voy a hacer un medio corte primero para quitarle un poco todo este maltratado. Y enseguida le voy a estar exponiendo este tinte. Este es el color... Fucia. Ajá, es color carbón fucia. Vean, aquí está ya listo. Y pues no somos profesionales, pero... Pero a mí no tratéis nada, es por el carbón, ¿ok? Pero pues ahí hacemos la cachita, ¿verdad? Para... Para no ir a pagar al salón. Porque pues ya no me alcanza con vasos de pollo con papas. Y... Yo también fui ahora al salón de belleza. Cambio yo. Pero es cuando con mi pelo así, este... Disculpen que se me viene a la cara, pero... Ahorita lo traigo con queratina. Entonces ahorita no se me... No se me detiene bien, este... Por la queratina. Entonces ya cuando... Lo que detiene, sí. Ajá, ya cuando me lo lave, entonces ya se me... Se me acomoda mejor. Pues no, como algunos saben, este... Yo solo mi fleco, en mi fleco me pongo, este... La queratina. Ajá. Se queda, mi hija. Sí. Se me va la onda. Bueno, ahorita... Yo le voy a hacer un corte a Nayeli. Mi hija, pero ¿te hubieras traído el peine? Porque para hacerte... Por eso no se puede. Ajá, este... Oh, creo que aquí están los otros. ¿Me sacan? Vamos a hacer. Bueno, ahorita ya... Ya le desencredé todos los clíneros que tenía Nayeli. Creen que te... Te agarré infragando. Vean. Ahorita le vamos a hacer un corte bien profesional a Nayeli. Cuídate. ¿Qué vas a hacer? Le voy a hacer tus dos chongos. Pura la güera. Pura la chile. No, 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 no. Porque como me decís mamiringa. Y el papiringa. Y el papiringo. Miren, pues, esta no es la manera en que se debe de cortar, ¿verdad? Pero pues... Ajá, como les digo, profesionales, no somos. Entonces... La voy a dejar aquí, ¿verdad? La vamos a cortar aquí. Ay, no, no. ¿Por qué? Tienen muy malgatadas las puntas. Vamos a estudiar. Santa cachucha. Mi pelo que se me tiene a la cara. Tienen... Tienen muy malgatadas las puntas. No, no. Tienen muy malgatadas las puntas. Y que fuera la primera vez que te lo cité. Sí, la primera vez. No crean que ya me lo quitan. Que no he grabado, ¿sí? La vez que me eché ese rojo, me lo quitan también, ¿verdad? Ya me llena su peluco, pero que ya me llena bien. Toda jodiosa. Toda jodiosa. Ay, así me era miedito, bueno, mejor. Sí, así como hicieron la... Qué buena onda. La blusa. La que me cortaron mi blusa. Ok. Ya le cortamos aquí a un lado. Rosemary. Ahora vamos al otro lado. Es la que corta blusas. Bueno, vamos a continuar, amigos. Ya le corté el pelo a Nayeli. Miren. Pero ya al final les vamos a mostrar exactamente cómo quiera. Cómo quiera. Ok, ya aquí tengo el... El eso. El tinte que le voy a poner. Y este, este es el acondicionador para después del baño. Entonces, este es el que tengo que agregar aquí. Y pues... De esa forma, de esa forma lo vamos a poner en este, en el botecito donde tiene que ir. Ay, ay, ay. Perdónen lo profesional que soy. Lo improviso. Dice Nayeli que por la suña voy a romper los guantes. Yo creo que usted siempre le cortaba esto. Bien. Y a través de... No, pero depende del... Oh, es que la otra vez era de la terminal. Dependiendo, como sea lo que sea. Vamos a preparar esto y ahorita vamos a continuar. Bueno, amigos. Ahora, miren Nayeli ya está con su chongo. Este, ya tengo bien mezclado el tinte. Aquí me parezco... Aquí me parezco... Uy, ya está listo. Ya no, mi pulga está por favor. Ay, Dios. Y estos guantes que me están atancando la sangre. Así que me voy a dar prisa porque si no se me va a coagular mucho la sangre. Ay, la abuela aquí me ha perdido, ven. Sí. Oh, sí. Aquí está bien manchado. Ya manchaste la toalla. Nayeli ahí se... Le dije que se pusiera su toalla porque... Para que no se manche mucho ella porque... A veces, aunque uno no quiera, siempre se termina todo manchado. No, sí, porque como todo el perito chiquito que está aquí, le tienen que poner uno tinte. Si no, pues no se va a ver bien. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Y ella se lo va a poner en... Esta vez se lo va a poner en todo el pelo. Y pues así vamos a empezar aquí. Y como les dije, ustedes perdonen y ahí juzguennos, este... Denos su opinión o su... ¿Cómo se... ¿Cómo dice? Tu crítica. Sí, su crítica. Como los de los programas que mira Johnny, que le dan la crítica si está bueno o no. No. Por eso dije así. Mira, vos te manchaste primero todo ahí. ¿Dónde? ¿Qué? 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 Con las tuyas quizás. ¿Qué? ¿Cómo le tiene aquí? Ajá. Ahí está de manera manchada. Vamos a terminar. Lo bueno de este tinte, me gusta comprar esta marca porque sale cuando uno se mancha la piel. Ajá. Sale bien. Pero del pelo cuesta. En el pelo sí. Porque yo, el otro día de esta misma marca fue, ¿verdad? Ajá. Y dura mucho, mucho. Solo la primera mañana de así, de ahorita va a quemar. Solo esa vez, creo que la segunda también, ya la tercera ya no me siguió saliendo así. En cambio la otra vez que me echó la otra así, estuvo así como que pasó como una semana que me salía el quinto. Porque esa vez no encontramos el color que queríamos de esta marca. Y se agarró otra marca, pero esa no, no me gustó. Este. Vamos a, aquí voy a, voy a terminar de agregarle el tinte para que no se aburran de ver, este, lo mismo en todo el video. Y pues, miren ya ahí le va agarrando aquí color. Ahí les vamos a seguir mostrando cómo, cómo va a ir quedando el pelo de Nayeli. Ok, amigos, vean, ya dejé toda manchada Nayeli. Sí, este, aquí se manchó un poco, pero como les explicamos al principio, va desde que, que por el pelito. Y como por los guantes también, pues necesitaba una de las brochitas, pero pues. Así. Ah, aquí no. ¿Dónde? Quieres entrar en la escoba. Bueno, este, ahorita la vamos a dejar que penetre por unos, mmm, reposar se dice, ¿no? Que raro se escuchó, como dije. Este, vamos a dejar por unos, mmm, este, veinte o veinticinco minutos. Y ahí les vamos a mostrar al final cómo le quedó el pelo a Nayeli. Ahí vamos a continuar ya después que ella se lo haya lavado. A ver cómo quedó. Está manchada. Bien, amigos. Pues Nayeli, este, ya se lavó el pelo. Y pues ahora sí les vamos a enseñar. Ahora sí les vamos a enseñar que ya me va a tomar. ¿Cómo le quedó el, el, bueno, el tinte que le, que le puse y el corte? Bueno, el corte ya de ahí de enfrente ya se le, se ve. Se ve como si lo tuvieras todo cortado así. Así es igual. Ajá. Cuchitito. Y pues ahorita le vamos a mostrar. Date la vuelta. Suave, suave, suavecito. Y pues vean, así le quedó. Ya tiene seco este, el pelo. Y pues, como les dije, va, no somos profesionales. Pero, este, así le quedó su corte. Y, y el tinte, pues, de ese color le quedó. Y pues, era justo el color que, que, que queríamos. Dice que le van a ver los piojos porque les ando abriendo el pelo. Y pues, así es como, ya, como quedó Nayeli con su corte de cabello. Y, este, es un nuevo tinte. Pues, eso era lo que ella me había pedido que le hiciera. Y pues, ahí yo como, como toda buena estilista. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Este, bueno, ya se lo, así como lo tenés ahí, se ve como si te lo hubieras dado más corto. Pero, no, ahí está, ve. Ay, te ruñé. Ja, ja, ja. Este, pues, así fue como, como le quedó. Y, pues, esperamos que les guste nuestro video. Que dejen su like, su comentario, si les gustó o no les gustó. Igual, pues, ahí déjenos su crítica también. Este, todo es bienvenido, bien ahí aceptado. Porque, pues, todo modo, ¿verdad? De eso aprendemos. Y, pues, esperamos que les guste, amigos. Y, pues, muchas gracias por apoyarnos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Adiós.